Muy buenas primores, vamos a hacer hoy salmón con almejas, con una salsilla para volvete loco, gloria bendita. Mirad hoy que mandiz más preciosísimo tengo, de Santiago de Compostela que me la han mandado, una seguidora mía, precioso, con su manopla, con un librillo de la ternera, por lo visto que allí es espectacular, cuando yo vaya a Santiago ternera me pido. Me ha encantado, no voy a decir quién es, ella ya lo sabe, me ha encantado porque sabe que me encantan los delantales, los mandilas como aquí le decimos, así que muchísimas gracias, un beso muy grande y a Santiago de Compostela, a todos los que me seguís, a los gallegos, que sé que me seguís mucho, que tengo que ir porque quiero ver la catedral. Yo el camino no lo voy a hacer, ya se lo dije a ella, que yo camino no, yo lo espero, a todos los que hagan el camino lo espero allí en la catedral, que yo no hago camino, se está meando de risa la que me graba. Así que vamos a la receta, salmón con almejas, que quita el sentido. Vamos a comer pescado que es buenísimo para el cuerpo y más ahora que vienen los fríos y las cosas que tengamos el cuerpo con bastantes vitaminas. Mirad, un filete de salmón que tenía yo ahí, yo le he hecho trocillos, pero lo podéis dejar el filete partido entero como a vosotros guste, de salmón. Lo podéis hacer con merluza, con bacalao, la salsilla esta sale que es gloria bendita, pero gloria bendita de verdad. Y vamos a ir haciéndolo paso a paso para que lo veáis, como siempre, que sale deliciosísimo. Bueno, pues este es el verdureo que va a llevar, mirad, como no tengo mucho, habrá unos 300 gramos o así de salmón. Vosotros ya adecuáis los ingredientes a según la cantidad que tengáis de pescado. Yo he puesto media cebolla, que ya la he picado y todo, para ahorrarnos el trabajo ese. Dos dientes de ajo, que eran hermosos, mirad, filete ahí yo. Medio pimiento rojo, dos o tres pimientas verdes, que es pimienta de estos italianos más grandes, pues con uno tenéis más que de sobra. Le vamos a echar también el zumo de una naranja, que ya la estáis viendo ahí. Y lo primero que vamos a hacer es poner una sartén en el fuego. Le vamos a añadir un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y una vez que el aceite esté humeante, que esté bien caliente, vamos a sellar un poquito el salmón. Pues ya está el aceite bien caliente y vamos a echarlo, mirad, lo vamos a sellar solamente un poquito, eh. Ya sabéis que el pescado no hace falta que lo hagamos mucho. Y luego lo vamos a echar también cuando ya tengamos la salsilla casi hecha. Así que lo echamos, le damos la vuelta rápidamente y lo sacamos a un plato. Ya está sacado, vuelta y vuelta. Y ahora, en el mismo aceite, que le he echado como dos o tres cucharadas de aceite, que no sé si lo había dicho. Pillamos y echamos la cebolla picada o cortada en trozos chiquitillos, como vosotros queráis. Los ajos, ya ha salido uno por ahí, ahora lo echaré. Y ahora, una vez que lo hayamos frito un poco, aquí está el ajo. Cuando lo friamos un poco, estamos, los pimientos, lo vamos a dejar que se dore un poquito, sin que se nos queme. La sartén esta tiene marcario, que se quiere pegar un poquillo, pero me da igual, aquí sale muy bien. Y ahí se va saliendo todo lo del pescaíllo, que se había quedado pegado y le va dando gusto a todo. Así que ya estáis viendo. Venga, ya se ha dorado un poco. Y ahora pillamos y echamos los pimientos. Yo los he cortado en tiras, porque aquí en mi casa nos gusta. Pero si vosotros no os gusta, encontraros luego las verduras o lo que sea, pues podéis echarlo más agrandecido en los trozos y luego lo podéis pasar por la batidora. Yo lo dejo así, porque luego es un espectáculo de color, de sabor, de todo. Y además que nos gusta, que no pasan así, lo dejo así. Así que vamos a dejarlo que se fría un poco y le voy a añadir una poquita de sal. No mucha, que luego me decís que si he hecho mucha sal, que no. Es que parece que cae mucha, pero luego no cae tanta. Que ya dije que luego muchas veces cuando pruebo los platos le añado yo sal por fuera, ¿eh? Cuando se ven los vídeos. Así que vamos a dejarlo ahí, que se frían bien friquitos, el sofrito, que ya lo he dicho muchísimas veces. Esto es que me ha saltado y le he dado, y ahora se ha quedado empañado. Que el sofrito es lo más importante de las comidas. Haced un buen sofrito para que salga la salsa y la comida de escándalo. Pues ya está bien, bien frito. Mirad, mejor frito ya no puede estar. Y ahora le vamos a echar una cucharadita de pimentón. En mi caso picante, va a darle un saborcillo picante. Pero si no os gusta el picante, como siempre digo, a vuestro gusto, pimentón dulce, de la vera, el que queráis. Yo un poquito solamente que le va a dar el picorcillo que tiene que tener. Ahí. Lo hemos frito un poquito. Vale, pues ahora, aquí tengo el zumo de la naranja. Se lo echamos. Bueno, le podéis echar zumo de limón si os gusta, ¿eh? O no tenéis naranjas, que también le van muy, muy bien. Lo movemos así un poquito. Que se empregne todo. Ahí. Y yo hoy con este mandiz que llevo tan preciosísimo, no me puede salir mal a la comida. Porque hay que ver la gente tan maravillosa que conoce una por las redes estas. Vamos. Súper agradecida, de verdad. Porque soy maravilloso. Ah, y hoy voy a saludar, que me acabo de acordar ahora mismo, porque es que yo para los saludos que soy muy mala. Es que se me olvida. A Toñi. Es de Torres, de un pueblo de aquí de Jaén, pero no vive aquí en Torres. Así que un beso muy grande, Toñi, es para ti, que me acabo de acordar ahora mismo. Vamos con la receta. ¿Almeja o chisla? Aquí hay como 250 gramos o así. Nosotros que le decimos almeja, pero yo sé que esto por otro sitio le decís chisla. La he tenido en agua con sal, la he lavado muy bien la bahica. Así que ahora la echamos aquí. Esperamos que se abran. Y una vez que estén abiertas, seguimos con la receta que está casi acabada ya. Y hay unos los que alimenta ahora mismo. No sé si os llegará. Abrir los teléfonos que entren. Pues ya se han abierto las almejas, han estado unos minutillos. Cuando vosotros veáis que se abre. Y ahora aquí tengo eneldo. Ya sabéis que he dicho en muchas recetas para los pescados que le van fenomenal. El sabor del eneldo. Le vamos a echar una poquita pimienta. Que también dicen que abuso de la pimienta. La chispa de la vida. Entonces, le damos unas vueltas tan fáciles como no echarle. No echarle sal, no echarle pimienta. ¿Qué lo digo? Vamos a ver que en la cocina cada uno le echan las cosas que le gustan. Y en cantidades como guste. Y ahora le vamos a echar coñac un buen chorreón. Mirad. Ahí. Ahí. Lo vamos a dejar un poquito. Que evapore el alcohol. En cuanto que evapore el alcohol, seguimos. Ya he evaporado el alcohol. Si no tenéis coñado, animo a que compréis. Porque a los pescados y a las carnes le da un sabor muy, muy rico. Y ahora el salmón. Que sabéis que lo habíamos sellado. Pues lo echamos. Aquí. Que no habéis visto la receta del marmitaco de salmón. Que tengo puesto en la página, en vídeo. Miradla. Porque merece la pena también. Está riquísimo. Mirad que a mí el salmón no es de los pescados que más me gusten. Pero así y salmón me gustan. Y como lo estoy explicando, más todavía. Le vamos a echar una poquita de sal. Ya habéis visto que llevábamos poquita sal. Lo vamos a mover así. Para que no se nos rompa. Y ahora le vamos a añadir una poquilla de agua solamente. Así. Ya habéis visto. Un chorroncillo de na. Lo ponemos. Bien puestecito. Que pille sabores. Lo dejamos. Seis, siete minutillos. Que se termine de hacer. Y tenemos nuestro plato terminado de hoy. Y esto es un espectáculo de sabor, de olor y de todo lo que queramos. Voy a tapar ahora la sartén. Lo voy a dejar como he dicho. Seis, siete minutillos que pille sabores. Y listo el plato. Y plato terminado. Mirad que espectáculo. Esto está hecho en olor. Vamos. De la almeja, del salmón, del coñac, del fumillo de naranja. Imaginaros cómo está esto, ¿eh? Servirlo con un arroz blanco que se revuelve luego con la sarsilla y está buenísimo. Y ya está. Ha estado como ocho, nueve minutillos solamente. Vamos a servirlo. En el platillo volante este. Vais hoy. Vamos a poner los pimentillos. Que se vean. El salmón. La almeja. Mamma mía, mamma mía. No me digáis a mí. Que no merece la pena estar un ratillo en la cocina y hacer estos platos, ¿eh? Que esto es deliciosísimo. Vamos a echarle un poquillo de cardillo. Ahí. Y listo. Esperaros que voy a limpiar esto un poquillo. Vamos a ver dónde tengo el papel. Aquí. Ahí. Mirad qué plato. Gourmet. Esto es un plato gourmet. Lo vamos a adornar con un poquito de perejil. Para el adorno. Y que lo hagáis, como siempre os digo, que lo disfrutéis. Que comáis sano y rico y casero. Que esto es lo mejor del mundo. Que cocinéis con aceite de oliva, que es lo mejor que hay. Y no me digáis a mí, ¿eh? Un beso, primores, para todos los que me seguís. Para los que no me seguís, que me decís que no os gustó, pues otro beso porque veis los vídeos. Y que no os gusta que os diga primores. Pues un beso, primores, para todos. Y para los que sí me veis y os gustó, mil besos. Hasta otro vídeo.